¡Hola! Bienvenidos a UBES Y David, en la que nos traemos una fase muy fácil Con esta es gelatina de mosaico ¡Comenzamos! Los ingredientes son gelatina de uva, naranja, limón, rojo Un litro de leche y tres litros de agua Vamos a poner un litro de agua a calentar en nuestra estufa Vamos a echar la gelatina de naranja poco a poco, sin dejar de mover Y la vamos a poner en un recipiente Haremos lo mismo con todos los sabores Y lo metemos al refri Hasta que cuaje Para nuestra gelatina de leche, vamos a calentar medio litro Y el otro medio litro, lo vamos a reservar a temperatura ambiente Cuando nuestra leche esté a punto de hervir, vamos a vaciarle nuestra gelatina Ya que esté totalmente disuelta nuestra gelatina, le vamos a vaciar la leche que tenemos en reserva Esto va a ser para que se enfríe más rápido Y la pasamos al molde Cuando la gelatina ya esté lista, lo vamos a cortar en cubitos Vamos a despegar de la orilla Y ya que esté listo nuestros cubitos Con una espátula, vamos a despegar la gelatina del molde Después de fría nuestra gelatina de leche, vamos a echar los cubitos de gelatina de agua Por último mezclamos los colores y llevamos al refrigerador Y ya los sacamos metidos en unas olas, las vamos a sacar Y ya los sacamos metidos en unas olas, las vamos a sacar Anímense a hacerla Esperemos que les haya gustado esta receta Nos vemos hasta la próxima Bye Bye Bye